¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad de Rafaela? Tenemos que hacerlo con cada municipalidad, tenemos que hacerlo con su personal vinculado a educación, con sus trabajadores sociales, para poder llegar allí a cada casa, para hablar con las familias, para acompañarlos a la inscripción. Tenemos que corroborar sobre estos datos y esos son los que va a recibir cada intendente y cada presidente comunal. Es un dato simple de un cruce, quién terminó la primaria, quién en el inicio de clase está anotado y quién no. Y ya sabemos ahora, por eso le vamos a anticipar ya en la semana, quiénes son los que ya deberían estar inscriptos y no están, para salir a buscarlos antes del inicio de clase. Lo mismo pasa con los chicos de cuatro años que tienen que empezar la incorporación al sistema educativo. Consideramos que es clave. Empezamos esto allá en febrero del 2020 y después nos vino la pandemia, pero todo el trabajo previo hasta marzo sentó bases muy importantes de mejoras importantes de número y de recuperación de matrícula. Este año tenemos las mejores expectativas porque todo indica que vamos a poder tener más presencialidad, que vamos a poder desplegar de mejor manera cualquier instancia de actividad, de visita a familias, de recorrido y de diálogo con los alumnos. Entonces, creemos que es un momento para ratificar con quienes eran intendentes o presidentes comunales y lo siguen siendo, para incorporar a aquellas nuevas autoridades en el mismo compromiso. Tratar de tener plena escolaridad en la provincia de Santa Fe, plena. Y que cada uno sienta orgullo de que en su pueblo, en su ciudad, no hay ningún chico que esté faltando a la escuela. La identificación, lo decía la ministra, el sistema educativo es nominal, por lo cual cada intendente y presidente comunal va a recibir para trabajar con sus equipos los datos de la persona, el domicilio que tenemos cargado. Siempre el local conoce mucho más y tiene el detalle y la posibilidad de identificación. Y claramente allí vamos a las causas, porque seguramente ese trabajador social sabe la situación de esa familia. El trabajador social de ese municipio sabe si allí ha habido alguna situación de violencia, de dificultades intrafamiliares. También hay que darse el tiempo de charla con esa familia. Todas esas dudas hay que sacárselas. Y las dudas son de acompañamiento a la inscripción, pero también son con la necesidad de un apoyo económico, si es necesario. Si es necesario una beca. Por eso el boleto educativo, para que no haya obstáculo en la asistencia. Y tenemos que recurrir a esto. Cada chico que incorporemos a la escuela es una oportunidad que le estamos dando a la sociedad de alguien que pueda desplegar plenamente su talento. Pero a su vez es una señal clara que damos en un mensaje de integración para poder tener más seguridad en una provincia que busca tener atacadas las causas fundamentales que nos generan violencia en todo el territorio.